¡Suscríbete al canal! ¡Calla! ¡Calla ya! Falla que la bomba estalla Mi reloj te parece un chollo, así que ensaya Porque ves que te follo, te excluyo Trases sueltas de tu meollo Concluyo, la rapidez, agilidad, te falta Murmullo, habilita a los míos, cata Así que maca, ya está, que a cojón Y no empezamos, te dejo cuando llores Y por fin me digas basta Te dejo tranqui, manco, duéstate tranquilo, punk Y subo al banco, mueve el pump y no eres para tanto Bate, también eres un santo, flipo con el funky Canto, mejor que tú y que tu puta pandi En torno a crítica, el ras es mi política Críticala, te dejo fuera sin contorno Milícula, tu métrica, explícitas mis letras Tu novia en su libreta, tienes fotos mías de adorno Te parto a cacho, muchacho Déjame ya, chacho Y sin cuchara te doy vuelta como un apacho Puto chucho, me da asco tu mostacho Yo no te escucho, vales mucho Produces empacho Y me da rabia que te creas el mejor Tengo más labia, estás en babia cuando escuchas mi canción Famoso por tu barrio, te conoce todo el mundo Lo tuyo no es ingenio, se llama imitación De que me acuse, yo te insulto, no lo hago Quien abusa, de la abusa falsa, cansa por ser malo De la guarra que está opusa y busca otra excusa Reclusa, toma falso, este es tu regalo No me da por hablar mal de los que mal me caen No critico sin motivos ellos que se piensan Si te vas fatal, todo el peso en ti recae Si me judicio un día, toma la respuesta A ciencia cierta voy a adivinar tu paladar, tu masticar Ya ves como te mastico niño chico Se te daba muy bien hablar y vacilar Y he venido aquí para cerrarte el pico Es una acción de gracia, donde la ves tú No me sacia tu penosa mafia, le falta flow Si te duele la cabeza, cabe a la farmacia Que a tu pobre criu se le ha olvidado dar un show Eres patético, yo rompo tu currículum atlético Dices que esa es tu figura Más lético al comercio, comida por el trapecio Lo marcas cuadradito, lo que marcas son anchura Esquivo lo que dices, no hago caso a tu pamplina Tú sí que haces lo que digo y yo conforme a mi doctrina Suena la bocina En fin, se acabó el tiempo En sí salí a correr cuando dobló la esquina Con todo esto te demuestro que te doy mi vuelta Si no significa que yo esté en el cielo Tos yacos como tú entran con la puerta abierta El tema de esta canción es que te dejo por los suelos El tema de esta canción es que te dejo por los suelos El tema de esta canción es que te dejo por los suelos El tema de esta canción es que te dejo por los suelos